Apuesto a que todos deben haber probado alguna vez este chocolate en polvo Nesquik de Nestlé Y aun así no lo hayan probado, todos deben conocer a su furra y chocolatosa mascota Quick Bunny, una mascota tan antigua que hasta participó en un cómic clásico de Superman ¿No es leche de chocolate? ¿Me entiendes que c***o se ha estado chupando? ¡Oh no! Un conejo que ha sabido pasar muy desapercibido Porque a diferencia de sus compañeros gangsters, promotores de la comida chatarra Nesquik siempre se ha tomado como algo saludable Como algo del desayuno diario Como el complemento perfecto para que el niño malcriado tome de una maldita vez su leche sin quejarse Y lo incluyo en ese grupo Aunque los octógonos, sus viejos comerciales y su sabor ultra azucarado digan todo lo contrario Hoy vamos a ver después de mucha espera ¿Qué le pasó a Quick de Nesquik? Quick ha sido reemplazado por octógonos ¿Qué es eso? Ahora Quick es solo un avatar infantil más Yo tenía muy claro que habían destinos peores que la muerte Y es eso fácil que no será mucho mejor que la muerte de adora los chinos